Porque los sentimientos no terminan aquí Quedan y su grupo con allí Así, así, así mi amor Amar que me ha dejado destrozado el corazón Ahora dices que mereces ser feliz al lado de otro amor Las fuerzas se me acaban y mis deseos te vi Si conmigo ya no estás Por el tiempo asumo perderte Corre ándame Busca lo que quieres Corre, sé feliz Con quien te mereces Si ya te perdí Yo sabré perder Pero eso sí Adiós para siempre Corre, anda Y busca lo que quieres Y lo que mereces Pero conmigo Adiós Adiós para siempre Por allí Para ti, mi amor Amar que me ha dejado destrozado el corazón Ahora dices que mereces ser feliz al lado de otro amor Las fuerzas se me acaban mis deseos de vivir Si conmigo ya no estás Por el tiempo asumo perderte Corre ándame Busca lo que quieres Corre, sé feliz Con quien te mereces Con quien te mereces Si ya te perdí Yo sabré perder Pero eso sí Adiós para siempre Yo quiero verte feliz Con mi amor Corre ándame Corre ándame Busca lo que quieres Corre, sé feliz Con quien te mereces Con quien te mereces Si ya te perdí Yo sabré perder Pero eso sí Adiós para siempre Nuestra cumbia Nuestra cumbia Patrón de los demás Ya está hecho La noche Póndalo Jajajaja Ya está hecho Póngalo, póngalo